Bienvenida, bienvenido a e-commerce B2B, el espacio del podcast de ProductHackers donde hablamos de e-commerce que venden a otras empresas por variar un poquito porque esto del B2C ya está, pues está muy bien, mola, pero está como un poquito más superado y entendemos muy claramente que el reto viene en toda esta parte de e-commerce B2B que mueve, como vimos en su día, mucho más dinero que el B2C, pero como está en la sombra y no es tan sexy, pues habla poco. Pero aquí tanto Alejandro Ramos, mi compañero en este espacio CEO de Aguara Digital, agencia especializada en e-commerce B2B Marketing Automation y con los que creamos el informe de e-commerce B2B. Alejandro ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cortín? Todo bien, todo bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien, vamos a seguir hoy hablando de e-commerce B2B, que es lo que nos mola, ¿verdad? Cuéntanos, ¿de qué hablamos hoy? Pues hoy hablamos de B2B, además hablamos de pure B2B, de puro B2B porque hemos traído un ejemplo que fue Astigarraga, que mezclábamos B2C con B2B, luego nos fuimos un poquito a las claves del SEO en B2B y hoy traemos un puro B2B. Hoy está con nosotros Marina, que es CEO de Bolsalea. ¿Qué tal Marina? Bienvenida. Pues muchísimas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí, me hace especial ilusión. Pues yo llevo escuchando el podcast de Cortín yo creo que escuché el primero el primero. Pobrecita pobrecita lo que ha tenido que soportar y aún así sigue aquí Y fiel, y fiel Y fiel, sí, sí. Pues a nosotros nos hace especial ilusión por lo que hemos comentado porque de hecho, hablando un poquito fuera de cámaras, que yo intentaba ver si había algún flujito a nivel particular de B2C, Marina me lo ha dejado súper claro No, 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 aquí puro puro B2B, o sea que me hace mucha ilusión ya por fin tener un puro B2B, así que yo creo que lo primero Marina es que nos cuentes un poquito de Bolsalea. Bueno, pues nosotros nacimos en el 2009, allá por el 2009, como nativos digitales y también nativos sostenibles. Nosotros comenzamos con el propósito de eliminar las bolsas de plástico de un solo uso, que por aquel entonces, bueno, pues estaba menos demonizado como a día de hoy nuestra idea, pues era orientar a la sociedad, concienciar a la sociedad y a las empresas en general del uso de otros materiales más amigables y que animaran a una reutilización pues más larga huyendo del usar y tirar Y bueno, pues eso, como os digo, nos dedicamos exclusivamente a empresas a marcas en general tenemos, luego también hay una parte importante que son agencias de publicidad o propias imprentas que nos contratan a nosotros y luego ellos bueno, pues lo tratan con sus clientes Luego sí que hay marcas que nos contratan directamente a nosotros ¡Qué bueno! O sea, que pioneros en quitar las bolsas de plástico Bueno, a nivel online sí que fuimos los primeros ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y además quiero destacar porque eso, cualquiera que vaya entrando y lo vea en la home pero sí que quería destacarlo en esta pequeña introducción ¿verdad? Que son estas bolsas fabricadas además artesanalmente y con personas por discapacidad intelectual que es algo que tenemos ahí en la home o sea que además estamos haciendo ya no solo estamos quitando de circulación mucho plástico sino que además estamos ayudando y apostando por esta inclusividad Bueno, no es toda la producción es una parte de la producción que efectivamente lo que buscamos es generar ese trabajo inclusivo por un lado lo que son las bolsas perdón las bolsas o los productos de papel están confeccionados a mano artesanalmente por personas con discapacidad intelectual bueno pues ellos doblan el papel ponen los cordoncitos esto les dota de cierta autonomía y le mejora su autoestima les hace mucha ilusión ver luego bolsas que han realizado ellos y por otro lado lo que es la parte de tela de materiales obtenido algodón orgánico o yute o telas vaqueras otro tipo de materiales lo que es la confección el coser en máquinas de coser sí que lo realizan mujeres en riesgo de exclusión social que viene de un proyecto muy chulo para empoderar a mujeres de un barrio afectado por la droga y así actúan de ejemplo en su entorno de que se puede obtener un salario digno bueno pues con un trabajo en condiciones justas y que le están dotando de una carrera profesional mola mola sí sí era algo que ya digo que quería que destacáramos en la introducción porque me parece un pilar bastante importante y que habla sobre todo de bolsalea de esos valores que ahora según vayamos avanzando seguro que nos vas transmitiendo quería preguntarte por la facturación normalmente preguntamos facturación total y facturación canales digitales pero como digo y estamos especialmente orgullosos de que estés aquí porque no soy solo puro B2B sino que ya has cuenta la introducción que sois un player puramente digital o sea que esta vez podemos quitarlo de la facturación en canales digitales por fin pues sí efectivamente nosotros estamos un poquito más del millón de euros no obstante no es un KPI para nosotros es importante obviamente pero no es el no es el esencial también o sea buscamos la rentabilidad o sea incluso preferimos ganar menos y tener mayor rentabilidad y también ese impacto que podamos generar más allá como aumentar el empleo inclusivo o las bolsas el plástico que dejamos de usar o bien también tenemos KPIs porque hacemos mediciones con empresas externas de nuestras bolsas el ahorro de agua o el ahorro de CO2 que se aplica en comparación con otras empresas que lo elaboran lo fabrican de otro tipo de tienen otros procesos o lo compran fuera en China nosotros siempre hemos desde el 2009 hemos apostado por el Made in Spain hasta el hilo lo compramos aquí es de aquí y de algodón orgánico y bueno como os digo son datos que vienen estudiados por una auditoría ajena a nosotros no es súper interesante o sea que tenéis el número de bolsas entre comillas de plástico que habéis retirado del mercado incluso porcentaje de agua si te he entendido bien que habéis llegado a ahorrar si más de un 90 90 y pico ahora no me acuerdo cuánto era por aquí apuntado pero 90 y pico de agua 94 con 70 de agua es lo que ahorramos en comparación con el resto de bolsas tradicionales de algodón y un 52 con 30 de CO2 también en nuestra elaboración son unos datos muy buenos aquí por poner un punto por claro Bolsalea lo que ha dicho Marina es una empresa muy centrada también en esta sostenibilidad entonces nos estás hablando verdad Marina de métricas de impacto quizás moraría si profundizaras un poquito en esto del impacto porque claro la primera vez también que tenemos a alguien tan centrado en esta parte de sostenibilidad y así pues inspiramos también a otra gente ¿cuáles son estas métricas de impacto? ¿por qué son tan importantes cuando quieres hacer sostenibilidad y cuál es tu visión sobre esto? Bueno para nosotros es sobre todo ir creciendo cuando más trabajo inclusivo generemos para nosotros ahora mismo no te sé decir en cuanto a cifras pero cuanto más empleo inclusivo generemos es lo que para nosotros pues más nos alegra en el día a día es lo que más nos emociona y nos dan ganas de seguir trabajando con mucha ilusión es el generar ese empleo inclusivo y de igual luego también romper barreras de accesibilidad que para nosotros es muy muy importante somos la primera empresa en España que ofrecemos la atención al cliente en lengua de signos a partir de nuestra web la gente si hay alguien que lo necesita podemos atenderle en lengua de signos y para las personas que no bueno pues no conocen la lengua de señas pero en cambio pues no no oyen bien o bien son extranjeros también damos la oportunidad de bueno pues tener esa videollamada con los subtítulos simultáneos para que esa comunicación sea más fluida y que no tengan que depender de un tercero porque muchas veces a ver hay otros productos hay otros e-commerce que no requieren de a lo mejor de esta atención al cliente que en nuestro caso sí que es así en nuestros productos suscitan dudas hay mucha fabricación a medida productos que se personalizan entonces la gente pues quiere consultar y bueno esto obviamente no lo hacemos por ganar cuota de mercado sino porque pensamos que tiene que ser justo para toda la sociedad y por poco que sea pues está ahí la posibilidad porque es que es muy muy sencillo bueno en nuestro caso quizás un poco más porque nuestro compañero Eloy es coda es decir sus padres su familia todos son personas sordas y él es el el deseroyente entonces él siempre ha vivido interpretando a toda su familia y entonces al conocer esta situación bueno luego yo por otro lado también he ido a un colegio con personas sordas bueno pues lo tenemos muy de cerca y entonces ofrecemos esta opción pero para las empresas que bueno pues no tengan esta posibilidad con la opción de los subtítulos simultáneos es que es súper sencillo se incorpora y ya está no hay que no hay que buscar grandes inversiones ni nada por eso nos sorprendió mucho que al ser algo tan sencillo pues no lo hicimos por ser pioneros ni por ser los primeros luego lo pasa que la asociación de personas sordas nos lo comentaron que nadie le había dicho pues nadie entonces siempre lo contamos que es algo muy sencillo para que las empresas pues que lo incorporen no totalmente es una súper iniciativa y es verdad que no se oye que no se oye mucho de hecho es la así tan diferenciado como esa atención tan personalizada desde las primeras veces que lo oímos o sea que lo tenemos claro unos valores como decía Corti sobre todo apostando por esa por esa inclusión que está en vuestro en vuestro ADN a mí de hecho me ha gustado mucho cuando diferenciábamos de facturación versus esos KPIs y para claro para hacer todo esto posible tenemos que hablar un poquito de equipo ¿no? ¿cuántos sois en Bolsa ahora? que hemos hablado ya de Eloy que vamos a apodar Super Eloy que es el que hace todas todas esas atenciones a los usuarios pero ¿cuántos sois en el equipo ahora mismo en Bolsa Lea? bueno pues somos poquitos somos 6 bueno 6 y medio porque hay una persona que está a caballo y luego tenemos dos personas que son autónomos pero Carlos que es nuestro programador y Flavia que es la persona que hace todo lo relacionado con la maquetación pero no están en plantilla y ellos son autónomos pero sí que están como en el equipo trabajan varios días a la semana o sea tenemos 6 y luego programación y maquetación y ¿trabajáis también con algún tipo de agencia para SEO email marketing y demás? sí ahora mismo estamos con una empresa de SEO estamos muy contentos la verdad a pesar de que ahora el SEO nos ha ido porque estas otras historias aparte que se nos cayó el servidor casi una semana aquí en época fuerte esto fue algo algo duro pero bueno ellos no tienen la culpa ellos han estado ahí estamos contentos la verdad con su modus operandi de cómo trabajar qué bueno qué bueno bueno nos vamos haciendo ya una idea de Bolsalea acabamos de hablar del servidor y me viene muy bien para hilar con la siguiente pregunta que te voy a preguntar por la plataforma qué plataforma usáis en Bolsalea y cómo tenéis integrada la web que al final es vuestro canal principal porque ya recuerdo un poquito que sois un un pool player digital entonces digamos que la web está centrado en el núcleo di cuenta un poquito a la plataforma cómo lo tenéis integrado cómo es el proceso de compra versus cuando cuando os llega y empieza la fabricación y demás bueno nosotros tenemos Silius no sé si yo creo que habrá mucha gente que no lo haya oído nunca Silius bueno se trabaja con con PHP con Symfony 2 es un framework de PHP bueno empezamos con el beta hace muchísimos años y luego ya nos quedamos con la opción beta que al final lo que hizo es que fuera un desarrollo a medida nuestro porque ya evolucionó pero continuamos con el antiguo y ahora recientemente ya hemos pasado al Silius actual y la verdad es que está muy bien porque permite mucha personalización y funciona muy bien responde muy bien muy bien muy bien lo que sí que es cierto que sí que requiere de una persona que tenga conocimientos de programación no es como un Shopify o un WordPress que con poquito ya puedes manejar pero aquí con Symfony sí que necesitamos a nuestro queridísimo Carlos y bueno la verdad es que la plataforma permite mucho podemos hacer lo que queramos requiere un gasto de programación un gasto fuerte Marina en esta línea imagínate que tuvieras que tomar esa decisión a día de hoy volverías a elegir esa plataforma o te plantarías alguna otra cosa existente ahora bueno claro todo esto ha cambiado mucho de cuando nos iniciamos a ahora pero no obstante hicimos hemos hecho varios amagos de cambio bueno tuvimos una época en PrestaShop que estaba bien pero no nos permitía nosotros que tenemos muchas particularidades hay muchas combinaciones y el tener tantas combinaciones hace años no era posible no sé a día de hoy luego intentamos hacer un cambio que estuvimos meses con dos agencias trabajando el salto a Shopify porque a mí siempre me daba miedo el depender de Carlos digo si un día le pasa algo a Carlos que hacemos ¿sabes? porque realmente es el padre de la plataforma ¿no? y hicimos como ese intento de cambiar a Shopify y tuvimos que recular porque Shopify está muy bien muy bien muy bien para yo creo que para negocios que tienen un flujo más sencillo pero el nuestro requiere de mucha personalización hay muchas combinaciones muchos descuentos y Shopify no nos permitía había un límite había un límite de combinaciones digamos que ahí tenemos el caballo de batalla ¿verdad Corti? de todas las plataformas que es personalización y muchas combinaciones efectivamente como tú has comentado pues en PrestaSoft puedes pero es una de las de lo que te puede generar más lentitud el trabajar con todas las combinaciones y luego sobre todo el factor personalización eso ya lo termina de ya lo termina de complicar el que tú puedas ahí personalizar cada producto que ojo lo llegas a hacer se puede llegar a hacer hay otros e-commerce en ambas plataformas con personalización pero como tú has dicho no es lo común es decir no es un paso que llegue entonces bueno pues ahora tienes a Carlos pero luego ibas a estar dependiendo de una agencia o de alguien porque no ibas a tener o sea entiendo perfectamente tu visión no ibas no ibas a estar en una plataforma diciendo bueno pues estoy en lo básico de una plataforma y hay una comunidad de 10.000 desarrolladores que puedo elegir y voy cambiando sino que al final ibas a depender de alguien de alguien siempre pero bueno en este caso Carlos está contento y bien cuidado y que siga así pues llevamos con él yo no sé los años que llevamos es que yo estoy muy contenta con él yo creo que él también si continúa después de tanto tiempo no hombre y desde aquí le estamos mandando todo el cariño del mundo para que siga así y a nivel de plataforma luego ¿lo tenéis integrado con algún tipo de RP, CRM para tratar todos esos pedidos todos esos clientes cuando os llegan o lo hacéis todo desde el propio panel ¿cómo lo gestionáis? Bueno esto también hemos hecho intentos y luego nos hemos vuelto atrás al final siempre nos volvemos a nuestro auxilio querido tenemos también esto viene desde hace mucho tiempo conectamos con factura directa para los temas de facturación pero te estoy hablando que tenemos la suscripción de 2010 que tenemos súper buen precio porque todavía no conservan el antiguo pero claro no han ido evolucionando porque luego han sacado nuevas versiones de factura directa que ya no tienen nada que ver con el actual sí que hemos hecho intentos de cambiarnos a un RP porque lo necesitamos sí o sí pero también con Holder subimos y luego tuvimos que también echarnos atrás porque bueno pues es que tenemos una dinámica unos procesos muy especiales que como también fabricamos no es solo compro entra sale aquí hay que ir a fabricación tal nos tendríamos que ir a un RP que también desarrollaran módulos especiales para nosotros para nuestro sistema bueno y en ello estamos en ello estamos y espero que pronto podamos me gustaría Odoo me gustaría Odoo porque permite bastante también hemos hecho intentos pero que requiere mucho tiempo mucho tiempo que no tengo de ponerme ahí a investigar con todo eso sí no totalmente o sea que ahora digamos que todo cae en la web y desde la web lo gestionáis veis los pedidos y desde ya desde ahí pues os lo lleváis a fábrica o si lo tenéis lo enviáis para sacarlo sí efectivamente hay productos que se compran por la web pero todavía sigue en nuestro caso el teléfono siendo una herramienta muy potente nosotros tenemos una atención al cliente muy fuerte muy fuerte el cliente llama mucho tenemos un cliente muy fiel que hay otros que bueno pues que tienen la costumbre de hacer sus pedidos online y ya está pero hay otros que nos mandan audios de whatsapp mándame más ya se lo tenemos o llaman por teléfono es que ya hay clientes que llevan tantísimos años que son amigos y además literal mándame más y ya tú sabes el mándame más que es qué cantidad dónde tiene que ir que bueno yo tengo clientes que es que los aprecio mucho de verdad y no los he visto nunca hasta el final ya son tantos años vamos a hacer 15 años ahora claro es que es mucho tiempo y toda esa gestión de clientes la tenéis volcada en algún tipo de CRM donde veis pues el histórico del cliente las atenciones que se ha dado y demás o cómo lo gestionáis esa atención todo por factura directa sé que no es lo mejor pero es lo por eso lo de que queremos queremos cambiar o sea que tenemos mucho cliente fiel factura directa con Silius ah vale factura directa con Silius los dos que nos están conectados claro pues hemos hablado de que tenemos SEO de que tenemos mucha venta directa por teléfono en esa atención a nivel de canales de adquisición no sé si tenéis alguno más si hacéis SEM o envíos de newsletter o como canales de adquisición nos quedamos con esa venta directa por teléfono del cliente fiel y el SEO que estáis trabajando que comentábamos antes la verdad que imagino que os sorprenderá que no hacemos public o sea prácticamente nada o sea hicimos mucho tiempo SEM y ya llegamos a la conclusión de que para nosotros es muchísimo gasto nos hemos gastado muchísimo dinero y luego ahora sin hacer nada de eso es que hemos facturado prácticamente igual entonces es que no nos compensa nos reducimos ese gasto ese tiempo dedicado a ver las campañas y ahora sí que hemos empezado a hacer un poquito de public pero muy poquito 100 euros o algo así que nada en Instagram creo que no es normal que no hacemos public hacemos public tampoco seamos unos locos de las redes sociales sí que estamos pero tampoco algo desmesurado es que somos un equipo pequeño también hay que trabajar hacer otras cosas haces mucho TikTok Marina cuéntanos la experiencia con TikTok eso es muy divertido bueno ya no te creas hace tiempo ya que no le damos pero eso lo hacemos también para reírnos entre nosotros o sea porque también el reírnos en el equipo bueno pues eso también nos ayuda a trabajar un poco más a gustito y TikTok últimamente poco estamos más en Instagram pero poquita luego lo que para nosotros también es importante aunque suene antiguo son las recomendaciones viene mucha gente por recomendación y luego tenemos unas reseñas muy muy buenas o sea solamente una vez nos puse una chica una reseña mala y tenía razón porque yo me equivoqué y luego como lo rectifiqué él ya lo borró dejó una estrellita pero borró lo que había lo que había puesto siempre han sido de cinco de cinco estrellas todas las reseñas de cinco estrellas tenemos más de seiscientas y hay gente que no conocemos unos comentarios súper bonitos entonces yo creo que la gente eso si entra lo lee y bueno eso gratis no tenemos que gastarnos en algo y que además es muy importante lo que tú has dicho tuvimos una reseña negativa y además es que tenía razón fue culpa nuestra eso que tú acabas de decir no sabes lo que cuesta que llegar a ese punto de que la gente acepte una una crítica y sobre todo sea capaz de solventarla que muchas veces se dejan sin contestar o se intenta ver desde otro ángulo que no es el que no es el correcto o sea que que es que lo que tú acabas de decir que lo hemos dicho como en menos de un segundo pero llegar hasta ahí cuesta cuesta mucho entiendo totalmente también lo que dices al final es un un producto control que nos ha control que nos has contado pues que es muy diferente al resto y eso se sabe conociéndos bien pues con esa llamada o probando el primer pedido y luego ya y luego ya conociéndos pero yo creo que también nos daría mucho material para redes sociales para intentar transmitir todo esto que tú que tú nos estás contando pero también me quedo con la frase que has dicho que es que la verdad que en cinco minutos has dicho dos dos super frases primero la de las reseñas y luego somos pocos y también hay que trabajar o sea que no nos volvamos locos en esta línea marina sí sí que alguna vez me suena ¿no? habéis hecho algún tema de patrocinios colaboraciones a nivel de contenidos ¿no? ¿qué tal os ha funcionado? o sea cuéntanos un poco que habéis hecho y qué tal os ha funcionado ¿no? dentro de que ya ya nos has dejado claro ¿no? que como que el core es dar un buen servicio buen producto ¿no? que los clientes estén contentos y crecer con tus clientes pero por entender esta parte bueno sí que estuvimos unos años patrocinando dos podcasts el de Celestino que es el de Actualiza Retail que está muy enfocado al pequeño comercio que también es uno de de nuestros bueno de nuestros target más importantes y luego también el de Laura Alfonso Alonso uy ahora tengo Alfonso el de Comercio Local Exacto el de Celestino que es majísima luego lo reducimos y luego pues sí en ocasiones pues hemos bueno pues patrocinado algún evento en los eventos de la Cámara de Comercio de Murcia algunos de de e-commerce y bueno también organizamos e-commerce de impacto el año pasado junto a Fotografía e-commerce y este año y voy a aprovechar a meter la cuña cortí ¿no? Venga dale dale que el 7 de mayo bueno pues organizaremos junto a Product Hacker Fotografía e-commerce y Rubén Macera de nuevo e-commerce de impacto para hablar de esos comercios electrónicos que apuestan también por unos valores fuertes y la sostenibilidad la forma de hacer ética etc recordaos 7 de mayo 7 de mayo bueno eso también lo pondremos ahí en los en los comentarios para que todo el mundo se acuerde pues yo me gustaría seguir hablando de la fidelización ¿vale? porque hemos hablado que es una que es algo muy importante cuando nosotros hicimos el estudio de B2B también hablábamos mucho de marketing automation que ya hemos que por lo que hemos entendido Marina en vuestro caso pues el uso del marketing automation no lo tenéis implementado pero sí que me gustaría saber qué estrategias de fidelización seguís con los con los usuarios no lo tenemos implementado ahora pero sí que tuvimos marketing automation en su día las estrategias de fidelización que usamos es realmente un trabajo bien hecho la gente queda muy muy contenta de verdad porque es que el hoy es una pasada mis compañeros de atención al cliente de verdad son súper buenas personas y no lo digo por si acaso me oye es que lo digo lo siento del corazón que he tenido la suerte de toparme con gente súper buena y eso se transmite en el teléfono en los emails y en todo porque siempre están dispuestos a ayudar entonces yo creo que la gente después de ese trato nos buscan porque no quieren arriesgar y luego también al hablar por teléfono humanizamos mucho más que si fuera simplemente a golpe de clic y luego sí en las redes sociales también aparecemos y nos ven nuestras caras nos ven y eso yo creo que les da confianza luego también por otro lado para las empresas que eligen los productos de por ejemplo todos los que son de confección social de trabajo inclusivo pues les entregamos un diploma que hemos llamado el diploma por un impacto positivo para acreditar a esas empresas para certificar que esas empresas han notado por un packaging que se ha elaborado de unas maneras justas generando ese empleo ese empleo inclusivo y además con unos materiales éticos y de proximidad y eso bueno pues hay empresas que también lo acogen con buen agrado porque es una manera de reconocerlo y luego lo ponen en su tienda y bueno pues eso también luego creo que también ayudamos a fidelizar y que la gente tenga confianza en nosotros que siempre nos basamos en un marketing ético siempre huimos de las típicas estrategias de escasez últimas unidades y luego tienen el almacén ahí topetado ahí todo lleno ¿no? es mentira luego también esos universalismos de el mejor no sé qué del mundo ¿has hecho la comparación con todos para saber si es el mejor? ¿no? o sea puedes decir que eres bueno pero no te pases fotos realistas fotos realistas bueno pues eso pues intentamos solucionar problemas más allá de crear esas necesidades que el cliente pues no tiene y por supuesto no dar falsas esperanzas y bueno luego también tenemos una particularidad que en nuestro sector no se suele tener que fabricamos totalmente a medida basándonos en el ecodiseño o sea no fabricamos de cualquier manera nuestra compañera Bea es diseñadora de productos especializada en ecodiseño que diseña un producto que se pueda reutilizar muchas veces pero luego llegado el momento que se tenga que reciclar o que tenga ya que ya no sirva pues bien se pueda reciclar fácilmente o bien sea compostable para que se pueda convertir en abono que si por una casualidad una de nuestras bolsas o de nuestros sobres o lo que sea caerá en el campo bueno pues que que no fuera un impedimento porque a los pocos meses se degradaría y incluso es una materia orgánica que podría tiene nutrientes y se podría convertir en abono entonces todo eso lleva a un estudio pero si tú le metes un plastificado le metes bueno pues ya esa función ya no sería igual ya la pierde muy interesante y luego pues eso todo el ecodiseño y luego también estamos apostando mucho que también hay muchas empresas que nos están contratando ahora por esto es el tema de la circularidad aprovechamos residuos que tienen empresas para hacerle su packaging eso es a medida no lo tenemos en el e-commerce como tal porque es muy personal depende del residuo que haya generado una empresa pues le hacemos bien pues su bolsa su packaging por ejemplo para un restaurante que había hecho muchas lonas de publicidad pues lo recogimos las lonas y luego le hicimos como unos sobrecitos para poner los cubiertos en congresos nos han dado la típica lonas del fotocall y luego hemos hecho bolsas para el congreso siguiente realmente aquí la creatividad es muy amplia no no es súper súper interesante esa fidelización poniendo como el foco en esa sostenibilidad pero pero esto último que has comentado claro me parece una súper estrategia y fidelización es que tú vas a hacer el evento todos los años no te preocupes que yo te recojo las lonas y de las lonas pues o te saco una bolsa o si eres como decías un restaurante para luego colocar los cubiertos y ya con esa súper atención al cliente que comentas y que también ponías en el foco pues ya seguro que hacemos un pequeño upselling y aparte de eso pues ya te vendemos algún tipo de bolsa y luego el estudio que comentabas a mí también me ha impactado mucho el decir no es que nosotros realmente estudiamos que si este sobre se cae en el campo pues puede llegar incluso a ser nutrientes porque porque realmente se recicla al cien por cien y luego por otro lado tenemos un nicho que también lo tenemos bastante fidelizado que porque nosotros somos súper fan del pequeño comercio de las pequeñas marcas porque consideramos que son que generan mucho empleo y es muy bueno para nuestra economía las pequeñas las pequeñas empresas entonces ofrecemos ahora ya hay más empresas pero en nuestros inicios sí que fuimos los pioneros en ofrecer poquita cantidad porque así poderles dar la opción porque nuestro sector siempre era a lo mejor el mínimo 3.000 unidades 5.000 unidades y decía pues acabo de empezar ¿qué va a hacer con 5.000 unidades? Entonces pues empezamos a dar poquita cantidad y luego también por el desembolso y el almacenaje y por aquí también tenemos a bastantes clientes fidelizados porque no les obligamos a cantidades desorbitadas Sí, sí, sí muy interesante y comentabas al principio que sí que habíais usado marketing automation que ahora ya no no sé qué nos puedes comentar sobre esta etapa qué aprendizaje tuvisteis qué os funcionó bien qué os funcionó mal y os llevó a decir pues oye este no es mi camino A ver si la culpa aquí fue totalmente nuestra que no le dedicamos el tiempo que había que dedicarle porque claro bien sabéis que tú no puedes contratar la plataforma y dejarla ahí o sea tú tienes que trabajar hacer los flujos tal y bueno pues lo hicimos muy mal lo desaprovechamos sinceramente porque sí, sí nos tenemos que poner con ello y aparte requiere un aprendizaje importante o sea en los inicios nos desarrollamos Carlos desarrolló la API de Brainsync Corti Sí, sí Brainsync y luego estuvimos con Saint Manago pero es que no no lo trabajamos es que es una herramienta muy potente o muy mal por nuestra parte no Sí, eso es algo que yo me encuentro mucho y que yo defiendo mucho y que incluso con corte alguna vez lo hemos comentado que junto con la plataforma necesitas la ayuda de alguien externo que muchas veces no va a conocer el negocio tanto como tú pero sí que tú le puedes dar ideas para que él vaya desarrollando esos workflows y que luego él traiga otras ideas que han funcionado que han funcionado bien para ir para ir aplicándolas y que sobre todo salgan un listado de tareitas mensuales para que para que todos tengamos deberes porque si no efectivamente la plataforma es muy bonita pero se nos queda se nos queda ahí a medio a medio camino yo te yo te voy a preguntar porque hasta ahora no se ha quedado todo muy claro pero me gustaría mirar un poquito al futuro ¿no? qué retos a futuro qué es lo que tenéis por delante que os suponga un reto que queréis alcanzar bueno pues nuestro reto es proyectar un futuro sin miedo con una clara orientación hacia una acción de mejora del bienestar de las personas del planeta apostar por más proyectos de circularidad nos gustaría meternos mucho más en este tipo de trabajos luego mira ahora es que hemos cogido estamos ahora en un lío hemos cogido un espacio muy grande y bueno para hacer todos estos trabajos de toda la circularidad necesitamos espacio ¿no? porque son lonas grandes y todo eso y allí bueno pues tenemos maquinaria que nos gustaría poder compartir o sea llevar la servitación servitación servitización ¿no? perdón que es el compartir las máquinas que nosotros no estamos hay momentos que no las usamos pues otras empresas que a lo mejor las puedan utilizar esas máquinas de coser o otro tipo de corte de láser o lo que sea que bueno pues también darles esa oportunidad eso es el proyecto estamos en ello y bueno en ese espacio que estamos ahora trabajando bueno pues que sea un espacio colaborativo para que también vengan otras empresas a lo mejor del sector también nos gustaría porque tenemos una parte que es donde elaboramos todo esto que te comento más artesanal bueno pues que si hay espacio para otros artesanos que quisieran bueno pues ocupar a lo mejor son artesanos pero no pueden estar en su casa bueno pues haciendo todo el trabajo que requieren nosotros allí estamos poniendo unos bancos para que se pueda trabajar de manera artesanal y bueno pues pues eso pues apuntar apostará por esas colaboraciones también por un slow manufacturing también nos parece importante el slow manufacturing que es la producción consciente la producción como hablábamos antes por las personas con discapacidad intelectual y las mujeres en riesgo de exclusión social que es un trabajo que se hace a mano de esta manera que ocurre que se utiliza menos energía se utiliza menos máquinas todo lo que sea a mano se utiliza menos máquinas entonces de esta manera las empresas sobre todo las grandes empresas que a día de hoy les requiere que se descarbonicen nosotros podemos ayudar a que a esa descarbonización porque su embaraje al hacerse a mano bueno pues ha reducido el uso de energía y luego aparte nosotros estamos 100% con placas solares que eso también no usamos combustibles fósiles tenemos las placas que también bueno pues que nos abastece y nada bueno pues eso los empleos en general mucho empleo inclusivo y que nada y que y bueno continúe la lucha que nos lo pasamos muy bien en el trabajo yo es que me encanta trabajar sí no no además sonriendo siempre como ahora que estoy siempre sonriendo no no unos retos diferenciadores ¿verdad? corte estamos acostumbrados a implementar un RP voy a hacer esto en la web voy a actualizar y ha llegado Marina a sorprendernos a todos diciendo pues yo quiero ir lentita a la hora de hacer las cosas con conciencia si además puedo en lo que esta máquina está parada ayudar a otras empresas que vengan aquí un espacio colaborativo mola esta visión de empresas que buscan el impacto como Bolsa Lea el impacto no solo económico en generar ingresos y tal sino en cómo es mi rol como empresa y como empresario con el entorno en el que me rodea y cómo puedo aportar para hacer una sociedad mejor y a partir de ahí construir un negocio más sólido a todos los niveles sólido en el sentido de que no solo de comer y generar un beneficio sino que encima ayude que el ecosistema en el que crece crezca más fuerte también y me parece muy interesante y como poco de esta charla se pueden sacar muchas cosas y sobre todo esta inspiración a pensar en todo esto Sí, sí Bueno, pues muchísimas gracias Marina como decía Corti porque ha sido una charla súper inspiradora de hecho a nivel técnico de stack y demás no pues bueno hemos hablado pero no hemos puesto ahí el foco porque nos hemos visto totalmente embaucados por esa labor social por esa sostenibilidad y esos e-commerce de impacto que también vais a defender en el evento que has comentado o sea que yo solo espero que quien nos esté escuchando haya quedado igual de embaucado por todo esto porque como decía Corti es otra manera y otra visión diferente de lo que estamos acostumbrados a ver día a día y yo personalmente me voy encantado Pues me alegro mucho es que para mí es muy importante romper ese estigma que tenemos en ocasiones hacia el empresario ¿no? que siempre se suele acusar al empresario del típico que nada más que busca su beneficio que quiere como esclavizar o sea dicen no pero yo lo que quiero es aportar ¿no? y para mí es importante también cambiar ese mindset acerca de los emprendedores y de los empresarios en general Muy de acuerdo ¿no? que crear una empresa es construir una cosa también ¿no? no solo es el tío Gilito ¿no? que quizás es como la representación del empresario el tío Gilito este que solo quiere maximizar beneficios y que los hay y los habrá pero yo creo que cada vez más al final muchas veces emprender es una una forma de comunicarte con el mundo y pues como Marina nos ha contado ¿no? su forma de de empujar a su alrededor es crear un proyecto que tenga impacto porque además eso te permite tener un impacto sostenible porque ahora como estás creando un pulmón económico que empuja todo esto lo vas a poder seguir empujando a lo largo del tiempo no es algo no es algo puntual hay mucho que darle vueltas yo antes de acabar me gustaría Marina como nos escucha gente que están construyendo e-commerce B2B si tuvieras que imagínate que llegamos Alejandro y yo mañana decimos Marina vamos a montar un e-commerce B2B ¿cuáles serían tus tres consejos? ¿qué cosas crees que hay que tener en cuenta sí o sí que a lo mejor no son tan obvias si vienes de un e-commerce B2B? Bueno en primer lugar felicidades porque yo creo que la elección de un e-commerce B2B es más sencillo a lo mejor bajo mi experiencia porque sí que es cierto que esa fidelización es más recurrente que en un B2B bueno en la mayoría de los casos y bueno pues les animaría a que esos proveedores los fidelizaran a tope que no solo vieran el obtener o sea que les pagaran de una manera justa o sea que cuidaran mucho al proveedor nosotros por ejemplo les pagamos por adelantado para así también tener nuestros descuentos y luego es que nos quieren mucho entonces si creas esa alianza con ellos o sea como equipo como partners bueno pues eso te va a ayudar mucho a la larga y bueno luego por supuesto el tener un equipo que dure a lo largo del tiempo que no entre y salga que sean parte que se sientan parte del proyecto creo que también es esencial y bueno con todas estas políticas de impacto que hablábamos antes de esta manera es fácil en nuestro caso sí que llevamos a gente que lleva muchísimos años y creo que eso también nos ayuda a que el cliente empatice más con nosotros porque la persona no va variando sino que lleva habla con la misma persona desde hace un montón de años con su amigo con su amigo Eloy qué bueno qué bueno bien pues la verdad Marina que no se me ocurre mejor manera de despedirme voy a quedar con eso de oye enhorabuena que el B2B si lo haces bien es más fácil fidelizar apuesta por el personal intentar evitar esas esas rotaciones para que se sientan parte de la familia y pon un Eloy en tu centro de atención al cliente no el tuyo porque Eloy es de bolsalea y así será para siempre un Eloy tuyo qué bueno pues nada muchísimas gracias muchas gracias nada al revés me ha encantado estoy emocionada para mí estar en este podcast es como un sueño que jamás me lo podía haber imaginado así que no lo voy a escuchar porque no me gusta escucharme pero espero que luego a vuestra audiencia le guste seguro que gusta mucho hay muchos aprendizajes y además que nos apetecía mucho contar tu historia y tenerte por aquí que bueno también es una referente en este sector y que siga así durante mucho tiempo sí así es muchas gracias y como siempre hasta la próxima mucho e-commerce B2B ¿verdad Alejandro? mucho e-commerce B2B y además recordar que os dejamos ahí en los comentarios nuestro grupito de Whatsapp con e-commerce B2B donde hacemos ese networking del bueno que si tarifas que si recomiéndame un transportista que si ahí estamos entre todos apoyándonos eso es irse al Whatsapp y hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo